La presión arterial es una variable biológica continua que guarda una estrecha relación con la enfermedad cardiovascular. Esa relación ya se inicia con niveles muy bajos de presión arterial, desde 115 mmHg de presión arterial sistólica y 75 mmHg de diastólica ya comienza a notarse esa influencia. No hay un imbral definido con el que podamos separar lo que es normotensión e hipertensión en relación a la aparición de eventos cardiovasculares. Por tanto, la definición de hipertensión arterial es arbitraria. En la actualidad, las guías internacionales han definido la hipertensión arterial como aquella situación en que la presión que objetivamos está a partir de 140 mmHg de presión arterial sistólica y o 90 mmHg de presión arterial diastólica. Con estos criterios, aproximadamente entre el 30 y el 45% de la población europea adulta es hipertensa. Esto constituye un problema de primera magnitud tanto a nivel médico como sociosanitario. Aunque consideremos la definición como arbitraria, se ha basado en el umbral de presión arterial en el cual la actuación terapéutica consigue disminuir la morbi-mortalidad asociada a las cifras elevadas de presión arterial. Con estos criterios, la hipertensión arterial, unido a su alta prevalencia, se establece como el principal factor de riesgo vascular modificable y justifica el 50% o al menos está presente en el 50% de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Los pacientes con hipertensión arterial requerirían un grado de control adecuado. Pequeños descensos de la presión arterial se acompañan de reducciones significativas tanto en cardiopatía isquémica como en ictus. A pesar de todo ello, en nuestro país, los pacientes hipertensos tratados no alcanzan en porcentaje ni siquiera el 50% de pacientes dentro de los objetivos deseables. El sustrato común de la enfermedad cardiovascular, en la mayor parte de los casos, es el proceso ateromatoso que afecta los vasos sanguíneos. En la génesis de la arteriosclerosis se imbrican factores genéticos con factores ambientales. Ya hemos definido a la presión arterial elevada como uno de los principales factores que provocan el desarrollo de la placa ateromatosa. En la imagen que observamos, visualmente muy descriptiva, vemos la pieza anatómica de una persona intervenida de una coartación aórtica, en la cual todos los parámetros a un lado y al otro del vaso donde está la coartación son similares, glucosa, colesterol, etcétera, etcétera. En la zona previa a la coartación la presión está aumentada con respecto a la zona inferior y vemos que en esa zona de presión alta hay ya inicio de lesiones ateromatosas, mientras que en la zona de baja presión esas lesiones no existen. Hay evidencias que demuestran que la arteriosclerosis es un proceso que se inicia en edades muy precoces. En autopsias de niños y adolescentes fallecidos de manera casual o violenta, en los que prospectivamente se les estaba realizando un seguimiento de parámetros como presión arterial, colesterol, glucemia, etcétera, se observaron ya lesiones ateroscleróticas precoces en arterias coronarias y en aorta que mantenían una relación directa con niveles de colesterol LDL y con nivel de presión arterial sistólica. Otra impactante evidencia de la frecuencia de las lesiones silentes ateromatosas es el estudio realizado en corazones donados de donantes aparentemente sanos, trasplantados y que al cabo de un mes eran estudiados a través de econdoscopia coronaria, objetivándose lesiones ateromatosas con gran frecuencia que se iban incrementando conforme la edad del individuo donante aumentaba. En edades absolutamente medias de la vida, como es la cuarta década, cerca del 60% de las personas ya tenían placas ateromatosas. ¿Qué debemos hacer entonces conociendo estos hechos? ¿Debemos actuar de manera precoz sobre los factores de riesgo conocidos cuando empiecen a manifestarse y en niveles cuantitativos ligeros debemos esperar a la edad media del individuo o debemos esperar simplemente a que se establezcan ya lesiones en órgano diana o que se exprese clínicamente los eventos cardiovasculares? ¿Cuándo debemos empezar a tratar la hipertensión arterial? Las evidencias actuales nos indican que en la hipertensión grado 2, 3, o sea niveles de presión arterial que superen los 160 mm de mercurio parasistólica y los 100 de diastólica, la actuación ya debe ser inmediata. En el resto de los pacientes, independientemente de las cifras de presión arterial, hay que considerar el riesgo global de cada individuo. Es así que los pacientes con hipertensión grado 1, si ese riesgo es elevado y específicamente si son diabéticos, ya han tenido expresión de enfermedad cardiovascular o tienen datos de enfermedad renal crónica, también debemos iniciar el tratamiento de manera inmediata. En lo que se ha definido como presión arterial normal alta, o sea valores, para presión sistólica entre 130 y 139 mm de mercurio y para presión diastólica entre 80 y 89, las guías actuales no recomiendan tratamiento y simplemente vigilancia de estos pacientes. Aunque hasta ahora las guías recomendaban que la hipertensión arterial grado 1 con riesgo en global bajo o moderado fuese tratada, existen dudas revisando las evidencias de estos aspectos. ¿Qué debemos hacer con un paciente de estas características cuyo riesgo es bajo o moderado? En principio, actualmente, en base a las evidencias conocidas, se recomienda un seguimiento durante un tiempo de semanas o escasos meses de medidas no farmacológicas. También se puede verificar mediante la medida ambulatoria de la presión arterial en cualquiera de sus formas, AMPA o MAPA, que esa elevación es sostenida, puesto que en este grupo de pacientes hasta el 20% tienen lo que se denomina hipertensión de bata blanca y no son en sí hipertensos. Si tras ese periodo las cifras persisten elevadas o las medidas ambulatorias demuestran su constancia, se debe iniciar tratamiento. Si tras este periodo de tiempo las cifras de consulta muestran persistencia de elevación, a pesar de las medidas no farmacológicas, o la medición ambulatoria de presión arterial, AMPA o MAPA demuestran la misma circunstancia, se debe iniciar tratamiento. En los ancianos se debe iniciar tratamiento cuando la presión arterial sistólica supera los 160 milímetros de mercurio. Existen dudas en la actualidad qué hacer cuando esas cifras están entre 140 y 160 milímetros de mercurio. El tratamiento de la hipertensión arterial comprende dos tipos de actuaciones. Las modificaciones del estilo de vida y el tratamiento farmacológico. Las modificaciones del estilo de vida clásicamente aceptadas tienen un nivel de evidencia clase 1A. Estas modificaciones fundamentales son la restricción del alcohol, la restricción de la sal, la supresión del hábito tabáquico, el aumento del ejercicio físico, la disminución de peso y perímetro abdominal y la implantación de la dieta mediterránea o la dieta DAS. Las modificaciones del estilo de vida contribuyen a reducir el número de fármacos que tenemos que utilizar con los pacientes. Equivalen prácticamente a una monoterapia farmacológica en efectividad a reducir las cifras de presión y en muchos pacientes pueden diferir o incluso no necesitar el uso de fármacos con la adopción de estas medidas. El problema de ellas es que muchos pacientes difícilmente la siguen, sobre todo con una continuidad. Con respecto al uso de la sal, los españoles consumimos una media de unos 10 gramos de sal al día, el doble de la cantidad máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El 80% de esta sal es lo que se ha denominado sal oculta, o sea, añadida en el proceso de elaboración de alimentos y bebidas y es importante que los pacientes lo conozcan. Un consejo muy práctico y muy sencillo es que consuman alimentos frescos o congelados y que siempre miren en los envases de los alimentos el contenido de sodio de los mismos. Aunque a nivel individual la sensibilidad a la sal es diferente entre distintos sujetos, a nivel poblacional su restricción o su descenso en consumo ha demostrado reducir la prevalencia de hipertensión arterial, disminuir a largo plazo los eventos cardiovasculares y en el paciente hipertenso disminuir las necesidades de fármacos. Con respecto a la interacción de la sal con los fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial, todos los grupos farmacológicos, salvo los calcio antagonistas, ven disminuida su potencia por el uso concomitante de sal. Esto es algo a tener en cuenta en los individuos en los cuales la restricción salina es muy dificultosa para la utilización predominante, si ello está indicado, de los calcio antagonistas. Los diuréticos en pacientes que toman sal tienden a hacer que las cifras de potasio sérico disminuyan. En un estudio realizado en Estados Unidos sobre la proyección poblacional de reducir el consumo de sal a 3 gramos día, se ha visto que esta medida tendría como resultado valores en cuanto a disminución de enfermedad cardiovascular prácticamente similares a reducir el colesterol, a reducir el consumo del tabaco y a reducir la obesidad. ¿Qué es el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial? Debemos utilizar preferentemente cinco grandes grupos. Los diuréticos, no incluyendo en este apartado para el tratamiento de la hipertensión los diuréticos de ASA, los beta bloqueantes, los calcio antagonistas, los IECAS y los ARADOS. Todos ellos, a nivel de grandes grupos en estudios, en ensayos clínicos o estudios poblacionales, han demostrado eficacia similar en reducción de cifras de presión arterial, algo que hoy en día se acepta que es el principal objetivo per se para disminuir el riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Aunque en estudios con gran número de pacientes, a nivel global, los cinco grupos farmacológicos mencionados tienen una eficacia similar, sabemos que a nivel individual cada paciente responde de manera diferente a cada uno de estos grupos, siendo a veces totalmente ineficaces, mientras que en otros la respuesta es óptima. Se puede intentar discernir qué paciente responde mejor a cada grupo haciendo variaciones del tratamiento, pero eso es inviable por razones del propio paciente y por razones de coste y de tiempo. En base a estas diferentes respuestas, hace ya 50 años que el ARAD ha propuesto tratar a los pacientes según su nivel de renina plasmática, caracterizando los pacientes con renina baja frente a los pacientes con renina normal alta y utilizando fármacos que afectan más al volumen, como los diuréticos, y fármacos que afectan más a las resistencias, como los beta-bloqueantes, los IECAS o a la SARA-DOS. En principio, este mismo planteamiento fisiológico lo utilizan las guías NICE británicas, orientando a los pacientes según la edad y la raza, para elegir el primer fármaco con el que se inicia la terapéutica. No obstante, en algunos pacientes las patologías concomitantes o la presencia de lesiones de órgano diana nos pueden hacer marcar la diferencia entre la elección de un fármaco o de otro. Los ensayos clínicos han demostrado que en monoterapia elegida ciegas, el 70% de los pacientes no controlan sus cifras de presión arterial y a partir de ahí tenemos tres opciones, aumentar la dosis del fármaco que inicialmente hemos elegido, cambiar de grupo farmacológico o asociar un segundo fármaco. Cuando no hay control con monoterapia, la combinación de dos fármacos a dosis medias es más eficaz y mejor tolerada en cuanto a efectos adversos que el uso de esa monoterapia previa. Debemos usar combinaciones desde el inicio del tratamiento cuando la presión arterial está muy elevada o existe un riesgo cardiovascular alto. Debemos utilizar combinaciones sinérgicas desechando combinaciones ineficaces o que potencien los efectos adversos. Por ejemplo, el uso de betabloqueantes con diuréticos no está desaconsejado pero aumentan el riesgo de desarrollo de diabetes. Con respecto al uso de combinaciones de dos o más fármacos, hoy en día todas las guías insisten en la necesidad de utilizar combinaciones fijas para hacer más eficaz en cuanto a adherencia el tratamiento, puesto que los pacientes tienen que utilizar menos fármacos con menos tomas y se simplifica mucho el seguimiento. Una vez instaurado el tratamiento de los pacientes con hipertensión, ¿hasta dónde debemos llegar en el descenso de las cifras de presión arterial? A nivel global, hoy en día se recomienda que la presión arterial sea reducida por debajo de 140 milímetros de mercurio para la presión sistólica y de 90 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Una vez definidos estos objetivos globales, debemos matizar algunas excepciones. En el paciente diabético, el objetivo universal de descender la diastólica por debajo de 90 se debe asumir con un descenso por debajo de 85 e incluso las guías recomiendan entre 80 y 85 si el paciente lo tolera adecuadamente. Otra excepción son los pacientes con enfermedad renal crónica y proteinuria superior a 0,5 gramos de proteínas en 24 horas, en los cuales el objetivo debe ser descender la presión por debajo de 130-80. En los ancianos menores de 80 años y con una muy buena calidad de vida, nos podemos plantear unos adjetivos similares a los de la población general. Si no se diera a esta circunstancia, los ancianos menores de 80 años con presión arterial sistólica por encima de 160 debe buscarse un objetivo entre 140 y 150 milímetros de mercurio. En los mayores de 80 años hay que tener muy en cuenta que muchos de ellos tienen una situación de fragilidad con tendencia al ortostatismo, a la mala tolerancia, a la frecuencia de caídas, etc. y hay que ser muy prudentes en el tratamiento. Pero si lo toleran, deberíamos establecer unos objetivos similares a los que tienen menos de 80 años. Las recientes guías europeas, editadas por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión de manera conjunta, dejan claro que hay muchos aspectos en los cuales las evidencias no permiten determinar actitudes concretas. Quedan sin aclarar a la espera de ensayos clínicos, que por desgracia, muchos de ellos es muy probable que no se lleguen a realizar aspectos como el enfoque de la presión normal alta, el qué hacer a nivel de tratamiento con los pacientes de bajo riesgo o de riesgo moderado con hipertensión grado 1, el papel de las medidas de presión arterial a nivel ambulatorio, algunos aspectos del tratamiento intervencionista de la hipertensión resistente, aclarar definitivamente los objetivos de los pacientes ancianos, aclarar si debemos tratar los pacientes con hipertensión de bata blanca, etc. Quedan interrogantes y ellos mismos en sus guías acreditan que el nivel de evidencia elevado, el nivel de clase 1A, tan solo se da en el 24% de las recomendaciones. Esperemos que el futuro nos aclare estos aspectos.